No, está precisamente con los peritos informáticos del IDF, a efectos que puedan extraer las copias en este caso, y esperemos que hasta el igual lunes o martes, pero estamos exigiendo que sea el día lunes por la tarde, que nos pueda remitir para que podamos verificar qué personal habría ingresado a las opciones de horas de la noche, o es que estas personas habrían salido, o los movimientos que se hayan realizado en el piso 3 y en el piso 6. El día lunes la autoridad del Ministerio de Justicia nos tiene que remitir el listado de los funcionarios, y con esa lista ya el día martes ya les citaríamos para que presten su declaración en calidad de testigos.